En esta noche estoy sumamente agradecido y también muy emocionado por las palabras y el mensaje que en esta noche el Señor ha traído a través de su siervo. Gloria a Dios, yo estoy dispuesto a quedarme en la oficina y que otros salgan a hacer el trabajo. Gloria a Dios, yo estoy como David cansado, a mí me pesa ya la ropa. Gloria a Dios, el mes que viene voy a cumplir 72 años. Gloria en nombre del Señor y llevo un promedio de 50 años detrás de este altar, sirviéndole a la iglesia con fervor, con alegría, con responsabilidad y con muchísimo amor. Porque yo amo a mis hermanos y yo siempre he sido un pastor pro iglesia, pro ayuno, pro oración, pro biblia, pro santidad. Amén, aleluya y la iglesia ha respondido fielmente a ese llamado. Yo le doy las gracias a todos ustedes por este momento tan feliz porque ahora cuando salga voy pa' Don Quidona. Amén, a tomarme un café. Amén, eso es lo más cercano que tenemos. Gloria en nombre del Señor. Y mañana voy a llevar a Guaycaso a mi esposa. Amén, eso es lo especial. Gloria en nombre del Señor. Doy gracias al Señor por Esteban, mis otros dos hijos, Evelyn y Natanaer. y muy especialmente por la esposa que Dios me ha dado por 46 años. ¡Oh, gloria a Dios! Gracias, Señor, por ella, porque ella ha sido la mujer que ha levantado siempre su espada y me ha defendido en los momentos difíciles, amados hermanos, que he tenido en mi carrera como ministro. En el año 1968 nos casamos, amados hermanos, y ha sido una mujer fiel, una mujer íntegra, una mujer que solamente ha mirado a Dios y ha amado con un amor entrañable la obra del Señor. Yo nunca he dicho esto, pero lo voy a decir en esta noche, en los 50 años que tengo como ministro, amén, bajo mi ministerio, se han establecido un promedio de 35 iglesias. Amados hermanos, aleluya, y existen de esas 35 iglesias un promedio de 15 iglesias establecidas. Amén. Así que el trabajo ha sido arduo, difícil, bien duro, pero no me ha pesado. Amados hermanos, sacrificar todo el tiempo y el trabajo que he tenido que ejercer, aleluya, en bien de la obra del Señor. Porque he tenido hombres como el sobrino de David, que lo vio flaquear en la guerra, lo redió y se lanzó a defenderlo. He tenido momentos difíciles donde he flaqueado, pero siempre alguien me ha visto y ha salido corriendo a mi defensa. Y eso me ha mantenido, amados hermanos, que ya ahorita me jubilan y me dejan en la oficina. Gloria en el nombre del Señor. Amén. Así que damos gracias al Señor, gracias a todos por este día tan importante, que siempre los recuerdo a todos, amados hermanos, porque siempre hay momentos importantes en estas celebraciones. A todos los ministros, muchas gracias por su asistencia, con sus congregaciones. Amados hermanos, le amo entrañablemente en el amor de Jesucristo. Gloria a Dios y el lunes estaremos aquí, en el nombre del Señor, en nuestro culto regular de Navidad. Gloria a Dios y esperamos la reunión de todos los hermanos. Que todos creen si nos vamos para Don Quidona. Póngase de pie.